El programa consiste en capacitar a las personas privadas de libertad, sean hombres mayores, jóvenes, adultos o mujeres, en el adiestramiento de un perro de asistencia para personas con discapacidad motriz. El programa se basa en la capacitación, la parte educativa, la parte laboral y la parte humana. Es decir, concientizar a la persona que está privada de libertad que no todo está perdido, que podemos trabajar con ellos, otorgarles nuevas herramientas y poder lograr a su salida, a la sociedad, seguir con la capacitación de la universidad como ser adiestrador en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la Escuela de Educación Carina o trabajar con temas relacionados con los animales, en el cuidado, en el paseo, en el adiestramiento local o en algún programa específico de adiestramiento de perros. Hoy la vida de las personas con discapacidad requiere de un replanteo muy fuerte para poder realmente trabajar lo que es la cultura de la inclusión de las personas con discapacidad. Hoy la visión de la discapacidad es una visión social. Es entender que toda la comunidad, la sociedad, lo que tenemos que hacer es mejorar todo lo que es el diseño universal, incluida la accesibilidad, mejorar las condiciones para que la persona pueda realmente ejercer sus derechos, trabajar y poder hacer una vida autónoma. Gracias por ver el video.